Bueno chicos, pues ahora sí que sí, hoy ha llegado el día en el cual tenemos que hacer misiones de historia porque el mapa está completamente limpio, completamente limpio. Estuvimos en la parte anterior, porque esto es la continuación del directo, pero no quiero liarla después al recortar, por si tengo que recortar, y no falla Twitch, porque lo estoy bien, no me dejó recortar, así que... Sí, pero me está diciendo, salva, que no está viendo el directo, si hago las misiones, pero no, tiene que ser el modo historia segurísimo ya. Tiene que ser el modo historia seguro, porque si veis el mapa no hay nada alrededor, o sea, el gurú ya no lo tenemos que salvar, o el gurú de los paisanos. Vale, pues vamos a hacer el modo historia, a ver qué es, solo pasar la historia rápido, y luchar, que es lo que queremos, queremos luchar, pues ya está, así que... Es que me doy cuenta de que algo faltó, algo, pero no sé lo que es. Algo faltó, pero no sé lo que es, porque yo hice unas misiones y después hice misiones fuera, y las secundarias se bloquearon, así que... Voy a cambiar el nombre al directo ya, mi mamá, qué cara de... Uy, es que hoy se está enganchando. Derrota a todos los enemigos. Ah, este tiene poca vida. D No... Damien... ¡Suscríbete al canal! ¡Este es mi poder! ¡Y este es tu poder! ¡Petardo! ¡Mamma mia! Voy a pasarme el modo historia en dos segundos. Por lo menos está una parte. Porque... Porque si está un poco a nivel... ¿Qué haces? 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 ¿Te puede ganar sin transformar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Es eso! ¡Lol! ¡Ven para aquí! ¡Y ahora te comes esta! No sé si lo comió. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Él no hice nada! ¡Ah! ¡Lo poné del todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo poné del todo! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡No lo poné! ¡Qué cabrones! ¡Este empieza a parar, eh! ¡Este empieza a hacer paradas en el aire, ya! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué pena! ¡Chao! ¡Una B! ¡Es que tenía que ser algo más bestia! ¡No los tres más frescos está! ¡No los dos! ¡No los dos! ¡No los dos! ¡No los dos! ¡Tranks! ¡Tres que bien desde futuro! ¡UU! ¡Volverme! ¡Volverme! ¡Tres que bien! ¡Cuidiste! ¡Trancos! Sí. Pero... ¿Eso es...? ¿Tranx? Puedo, ¡tranx! ¡Puedo! ¡Puedo, Puedo! ¡Puedo, Puedo! ¿Tranx? ¿Se mueran una cosa que no se puede dejar? Sí. ¿La vida de un hombre es tuyo, ¿verdad? ¿Es posible que el futuro sea? Entonces, a pesar de este enemigo tiene mucho significado. Eso es lo que es suficiente. Muy bien, tú. ¿Puedes meterme lo que a él? cholera y hay que ver la cosa... 들어 a guitarra. A ver qué ocurre ahora. Pero es que no quieren que le echen una mano. Si no, se cambia la historia. ¡Gokuro! Un poco... Y si, pero... Un poco más, me ayudé a hacer un poco más rápido. Trunks es un poco... Un poco más, a un poco más, a un poco más, a un poco más. Si no, si no, cambiaría la historia. ¿Ves? Pero sigue sin haber nada afuera. Así que tenemos que seguir. ¡Ah! ¡Se llama! Vamos a quitarlo. Que yo no quiero saltarme todo esto, pero bueno. Yo lo que quiero es ir a la acción. ¿Qué pasa? Cueste lo que cueste. ¿Quién? ¡Otra vez! ¿Vuelve para estar aquí? Mi malo, quito muerto, me dio vida. Al golpe limpio, me quito media vida. ¡Hace el ataque en el padre! Que da igual que me transforme. Que va a volver a aparecer lo mismo. Va a volver a aparecer lo mismo. Seguramente en este lado. ¡Hostia, célula! ¡Está celuloide aquí! ¡Es de la celulitis! ¡Eh, qué hijoputa! ¡El célula! ¡Hasta celulitis! ¡Como? ¡Muchas veces me es mejor! ¡Muchas veces me es mejor! ¡Y transformar! ¡Como! ¿Estás seguro de lo que has hecho? ¿Estás seguro de lo que has hecho? ¿Estás seguro de lo que has hecho? Majo Creo que te estás equivocando de raparija ¡Toma el por culo! ¡Madre mía, chaval! ¡No es...! ¡Ah, puto! ¡Esta es puta! ¡Ole! ¡Buena! ¡Buenísima! Tengo una resistencia No tengo resistencia Lleguen donde existen Dilemente no se puede ver en humanos ¡No se preocupa que la gente se lava aquí! ¡Yo me ofreceré! ¡No se preocupen! ¡No me deje de vida! 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 Y puede girar ¿Por qué ya no puede girar? Uy, le iba a acabar Le iba a acabar con Con Kame Me lo iba a acabar con Kame Pero no ¿Qué pasó? Esto está muy tranquilo Esto está muy tranquilo Uy, hasta luego Estoy arriba Buah, chaval Nos olio un poco de más Con un tiempo de más Con un tiempo de más Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tal? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tal? Trunks Hace alguna cosa que le va a acabar con Si no, pues la vamos descubriendo a medida que la se va a... Ahora vamos a ir a punar, eh. Ahora es lo que me queda ya. 780. ¡Uy! A este nos lo punamos, parte fuera. ¿Y por qué ha estado viviendo? Hum. Ahora no se va a salir. Aquí también se va a liberar el poder. ¡Cien por cien del poder! ¡No me voy a morir! A pesar de que este cuerpo se destruyó, los de mis deseos siempre se levantan. Y a la música, chaval. Juegos. Juegos que siete más grandes. Yo no sé si les voy a ayudar o no. El espíritu de Goku es eterno. Uy, ya empiezan a hablar de Goku aquí. Haciendo las vibraciones marinas. No quiero eso, quiero el modo historia. Ay, caray. Que esto es de modo historia, ¿no? Esto está afuera. ¿En serio? ¿Pero este es de hacer con gente? No, no vi nada. No, no vi nada. Vale, que esto me lo van a poner como prueba. ¿En misiones despertos los jefes? ¿Es que no verás en misiones normales primero? No, yo sin oscura. ¿Qué quiere yo sin oscura? No. Yo sin oscura. Yo te lo hice. Yo soy en oscura Vuelve a aparecer Ah, caray, yo que no tengo mis ataques Hasta luego, yo soy en oscura Vale, pero no me hace falta que me pongas de... Pero es que la... ¡Uf, Dios! ¡Uf, no! ¡Uf, Dios! ¡Uf, Dios! ¡Uf, Dios! ¡Uf, Dios! ¡Uf! ¡Uf! Golpe al suelo, creo que es una onda de choque Y como quieras que la han visto Tu ki aumentará de forma gradual cuando detengas la rápida forma de ki Pero tu resistencia se irá reduciendo lentamente Puedes pulsar X y Y Llegas Yo esto no lo sabía Repelio con éxito la rápida de X gigante Ya sabes como funcionan los ataques el acabado cero Yo no soy de un solo juego Yo juego y juego y todos a la vez Las bolas de Dragon ¿Qué? 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 ¿¡Pero ahora tengo que ir a la otra falla? ¿Tengo que ir a la otra falla? Es que no entiendo Había una falla aquí al lado ¡Hostia! El tocho A ver si es esta, ¿por qué? Sí, pero este personaje no está Tutorial, derrota al Chalmers Trules La misión de experto de los Robes ¡Lol! ¿Qué ha pasado? ¿Me he encerrado? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Tendrían otra misión, tendrías que derrotarlo antes ¡Coño! 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 Fuerta cruzala para regresar al combate ¡Voy para allá! porque esto es nuevo esto es pero nos obligan a venir aquí yo estoy a lo hice yo estoy a lo hice es rarísimo me sacó del modo que esto era normal aquí esto, toma venga, con 4 de a este menú no vamos a hacer nada este es como sería una pelea de verdad te quedas un poco lejos ¿por qué tenéis uno de tanto? ¿por qué no le hay que tocar a este hombre? ah, por eso no me estabas dejando ser nada ¿qué dices? hay más huevos de esto apunta ahí abajo, hombre ahora que todos los cristales han sido destruidos el nivel de poder del enemigo se ha desplomado acabemos con él no, vale tenemos la parte de jugar que yo quiero seguir el modo historia mega chigamar o sea, que tiene ataques raros hay que romper las piedras este es para cuando son los modos de un jugador esto es chísimo pero ya estuve mono ¿qué? ¿qué? creo que este es por modo historia tengo que seguir aquí y aquí hay otra falla un fire hay misión ahí, eh son las seis las cinco en canarias trin 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 chico, ya hace cuatro minutos ah, caray yo aquí sí que no me vas a parar oye, qué grande que no a ver, monito, ahora nadie monito romperle el escudo todos ¡hacia la puta madre que te dije yo de las cargas. Me mire de puta madre estar cargado al tope, eh. ¿Qué dices? ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡Y bueno, otra vez! ¡Oh, la puta madre! Eso es lo tendré que recortar. ¿De acuerdo? Es que se me hubiese robado, hermano. ¡Oh, la fuerza de los enemigos! ¡Es una otra otra! ¡No! ¡Es que esto es muy difícil! ¡Oh, qué bonito! Todos aquí. ¡Cómo hermanos! Sí, 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 sí. Hay que cargar de otra manera. Creo que ya estará, ¿no? La rotura de las calles. Un poco, un poco tarde, ¿no? ¡Oh! Vale, ya tenemos modo historia normal, eh. Ya tenemos modo historia normal. ¿Desde dónde estoy? ¿Qué me falta? ¿Eh? Esta ermita. Es que si no, claro. El modo historia se me queda muy apegado. Eso es un problema. Quiero hacer un poco más de modo historia para que quede todo masculino. ¡Hombre! Ya no está el señor. El anciano High. Toma. ¿Vamos? No sé qué historia me toca ahora. El pájaro. ¡Sí! Toki Toki aporta un huevo Ah... Merda? Eeeh... Eeeh... Sooo... Ne livro? Eeeh... Just wait. Party will... Then... Eeeh... Eeeh... ¿Que es eso? ¿Que es eso? Otro cambio de historia Se lía Se lía señores Recordad que estamos con la casa de papel El último capítulo Yo reaccionando Se vuelve Yo reaccionando si lo queréis Se vuelve Pero bueno LOL 5 Uff, esto no tiene buena pinta Vale Uy Esto tiene el nivel ¿Eh? Los tines son esos No 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 Es Broly, tío, ¡para atacarle! ¡Uy! Se salvó porque se cayó. ¡No! ¡Uy! ¡Está Vegetta del lado del...! ¡Lleva la M! ¡Eh! ¡Lleva la M! ¡En la frente! ¡Es la historia del monstruo Boo! ¡Es verdad! Ahora empiezo... ¡Boo Boo! ¡No! 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 ¡Sano Dussaic! ¡A mal te着ran, trabajo! ¡No me gustan los días que quiero! ¡Boo! ¡Ojo! ¡Lolínio! ¡Lolíno! ¡Ajie! ¡Maldita! ¡Colta! ¡Tkejit! Se han perdido en esto. ¡Hay los que nunca han perdido la Perla! ¡Por herejo el jefe de統iso! ¡Gracias por aquí! ¡Es una gran desaparición! ¿Dónde está? Me desapareció en toda la cara. ¡No! ¡Bumbucelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Para su casa! Ya no podemos hacer nada. ¡Bumbucelo! ¡Bumbucelo! ¿Cuánto hay que aguantar ahora? ¡Uy! ¡Vos me das un poquito de pena! ¡No sé! Me da igual que sea un tec y que sea un... No sé, me da igual. ¡Pum! ¡Pum! ¡No te da igual que sea un tec... ¡Hazucaso! ¡Tranx! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo vas a matar? No me acuerdo cómo lo mata. ¡Bum! Se revienta a sí mismo. Pero en realidad no acaba con él. Busser se regenera, ¿no? Busser regenera. Buah, pues después lo recorto y ya está, eh. O sea que aquí es la parte de Buu, ¿no? Salva, ¿cuánta parte de Buu me queda? ¿Qué hora es? Seis y cuarto. Hay que darle una más. Hay que darle unas cuantas más porque... Necesito... Tener más nivel. Y cuando salga, vuelve otra vez a tener otra temporada más de... Otra temporada más de... Misiones fuera. Yo quería hacerle esto de entera, pero bueno. Yo quería hacerle esto de entera, pero bueno. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Tiene menos KiKi... Tiene menos KiKi que yo, eh. Si, no me gustan. ¡Ah! ¡Pero no me gustan! ¡Muy bien! ¡Pero no me gustan! ¡No me gustan! ¡No, no me gustan! ¡No, me gustan los animales! ¡Me gustan! ¡No me gustan! ¡Hala, para tu casa! ¿En serio? ¿Era esto? ¿Qué? ¿¡ полette!? ¡Vaya! ¡Vaya misión! ¡¡Vaya misión me acabaste de dar! ¿¡Fuera! No tiene... O sea, ¿pero hasta dónde lo hago!? Tú dime más o menos, ¿eh? Porque no tiene algo... ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! 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 ¡La voy a ir! Con este ataque no me para, eh. Estoy chetado, eh. Ya estoy bastante chetado por ahí. Me puede cortar, sí. Pero bueno. ¡Hostia! El puto bus me está atacando desde el otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Bien! PUTOOOO! Me recarre entero al transformarme qué bueno ¿quién viene ahora? He caído ahora Vegetta ¡Está muerto! Se escapa ¿eh? ¡Está haciendo resistencia el cabrón! ¡No tiene resistencia! ¡Dale! ¡Quémalo! ¡Que no tiene resistencia! ¡Mátalo! ¡Eso es! ¡Cuatro! ¡A ocho niveles! ¡Hasta luego! No sé dónde está la compañera que estaba contigo pero no está aquí Cuando me hagan la parada pues ya dejamos el billete Yo creo que aquí van a hacer una parada No lo sé ¡Correcto! ¡Anda mira! Ya no está el compañero ahí Vale, yo creo que vamos a dejarlo aquí que está perfecto Creo que sí porque de esta manera ya no No cortamos ninguna historia De lo mismo Así que nada chicos Si os ha gustado este directo darle un buen me gusta Me encanta que Que la tía se le ve reflejado Y no debería Pero bueno Pues nada, espero que os haya gustado este directo Son las seis y media No sé No sé Y me hace mucha gracia Hay gente que está entrando y saliendo Y entrando esto Ahí me voy a quedar con los Con la gente que tengo Pues nada chicos Nos vemos O dentro de un ratito Hasta las ocho menos cuarto Una cosa así O si no ya después es más tarde Vale, a la noche A la noche a partir de la una y poco eh Que es como siempre Venga, nos vemos Hasta luego Chao, chao Chau Cos we all fall down sometimes Cause we all fall down sometimes Yeah, we all fall down sometimes Sometimes Gracias por ver el video.